¿Qué es la seguridad? ¿Qué es la seguridad? ¿Qué es la seguridad? Creo que llegué con temor. Con temor, pero con una marcada de esperanza. Temor porque lo que se nos escapa del control nos da normalmente un poco de inseguridad y temor. Temor porque aquí se juega demasiado. Se juega la custodia de este don de Dios que se nos ha regalado. Se juega el sentido para lo que he dado mi vida que es la exención del reino de Cristo según este carisma, a través de este carisma. Pero al mismo tiempo, con muchísima esperanza porque también sé que esto no es nuestro, que es de Dios, que es un regalo a la Iglesia y que Él es el defensor de este carisma. No a nosotros. Nosotros nada más nos tratamos de hacer embajadores de aquello que Él quiere regalar a la Iglesia. ¿Qué me he encontrado? Me he encontrado apóstoles apasionados que queremos realmente llevar adelante este movimiento que está en nuestras manos. Me he encontrado liderazgo. Me he encontrado posturas. Me he encontrado fuerza personal y fuerza de cuerpo. Me he encontrado deseo de construir. Me he encontrado también muchísima confianza mutua y en la fuerza del carisma. Me cabe esperar años de siglos, ojalá, de construir juntos la Iglesia. Me cabe esperar un cuerpo que se entrega con toda la pasión que tenemos en el corazón a la extensión del Reino de Cristo. Y me cabe esperar que cada uno seamos lo que tenemos que ser. Que realmente cada uno aportemos la fuerza de nuestra vocación específica. Gracias. 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 Gracias.